Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo Yo logré solo que tú te fueras de mi lado Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Ven, vamos hacia adelante con nuestro amor Di que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez Pasan los días y tú no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Ven, vamos hacia adelante con nuestro amor Si que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Si que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez